Bueno Juan, acá está terminado tu rifle YAR CO2 a trombón, le hicimos un service completo y le dimos más velocidad de lo que trae original, ya que original viene tirando 6.30 a 6.40 También reparamos la varilla que no bajaban los balines, eso ahora lo vamos a probar Vamos a pasarlo por el crony, así te queda registrada la velocidad de lo que está tirando 712 pies está tirando este rifle Y ahora vamos a hacer un tirito, un par de tiros a la chapa para que veas que funciona bien todo el cargador Y ahí ya se terminaron todos los balines, bajaron todos los balines Ya no hay más, así que queda funcionando perfecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!